Salud para mi gente en Michoacán, brimo primo. 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 Paramos, aunque es lo menos que tengo, pero tengo unas maquillas. Allá arriba de aquel cerro las voy a vender y toditas regreso con el dinero. Con el pasar de los tiempos el potro dio mejoría, se empezó a poner brilloso, aunque su dueño en la ruina no sabía que aquel potrillo de pobre lo sacaría. Y esta es para toda la rancherada de Querés, Zacatecas, parientes. Por nombre le puso un triunfón, porque se lo merecía. Un día hago unas carreras en el rancho de la villa, lo jugo entre ciertas varas, recupero las vaquillas. Con los ranchos y ciudades, el triunfo siguió ganando. Su dueño compro una traila con aire acondicionado, pa' que el potro no sufriera y llevarlo de los estados. Un día guía allá por Zacatecas, cuando el sol ya se ocultaba, lo jugo en una cuarteta, que a los tres se les ganaba. Y en la noche por ir querés, celebraba con la banda. Aquel que tiró el potrillo, un día lo reconoció, quería comprárselo al dueño, y hasta su rancho ofreció. Aunque me viera millones, no se lo vendo, señor. Y a con esta me despido, mi oficio es ser el ganadero. Ahora tengo muchos cienes, porque el triunfo salió bueno. Yo estaba tirado como él, pero no nos hizo el suelo. Y a con esta me despido, mi dejo con la banda. Gracias.